Los hilos ya se soltaron, en mi camisa favorita Me acompañé a todos lados, lo sucio ya no se le quita Siete días de turnos dobles, doble trago de tequila Cigarros de humito raro, y aún sigue mi camisita Recorrimos el estado, por mi recemadrecita Soñaba camisa blanca, con trabajo de oficina Ninguna amistad de sobras, me quité los que pedían Corre el río y quedan secos, consecuencias de la envidia Caigan un wax, pa' festejar, whisky to jack En las rocas disfrutar, forma de ser Desmadroso es, sin preguntar, la humildad es su poder Música Música Las pruebas ya me sobraron Desesperar es ganar Pero el camino no acaba Si por los verdes te vas Colgada mi camisita Las bolsas llenas, pero nunca va a cambiar Mis morales cruzan puentes, la historia continuará Traigan un wax, pa' festejar, whisky to jack En las rocas disfrutar, forma de ser Desmadroso es, sin preguntar, la humildad es su poder Música La humildad es su poder Música 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 Música